Gran torpedero, buenas manos. Tiene este Pedro Cuda, el torpedero. Saludo a Benacio, el barbero, hallando leguita. Aumenta y súbele el volumen de su televisor. Y como siempre, la doctora Jadia Mocoso viendo vuestras transmisiones. Saludo, doctora. José Raúl Quintero, gerente del Banco General. También ve el partido en Santiago. José Raúl Quintero. Otra punto en el tercer inning. ¿Verdad? ¿Me está vaciando? ¿Me está molestando mucho? ¿Verdad? ¿Me está tomando el pelo? Yo estoy hablando serio. ¿Viene el fulo? ¿El sol? ¿El fulo? ¿Y usted va a preguntar qué fulo? ¿Porque puede ser el fulo Navarro? Pues, pues. ¿El productor de nuestro en estos momentos, el fulo? Es heres邪 Cho, era empieza a usar el script. ¿Quiere decir que él es el sol? ¿Es heresrible? Es herescture, es heresactor. Es heresimiento, el fulo Navarro. Es heres de Pedro Cuda. Este es el tercero que pega Brasil. Brasil es como esa gotera que le cae usted en la cabeza. Que taça do pedreiro. Ahora, solo tiro a cumprimentar. ¡Aló! ¡Oi! El equipo campeón de prueba y fue lo ronero. ¡É! ¡R.P.C. ¡Paulo Orlando! Entra em... ¡R.P.C. Deve ser Rede Panamá. Panamá de Comunicação. ¡Auricio Deportes! ¡Sesenta y tres años al servicio de Vecor Nacional! ¡La experiencia va a ser la diferencia! ¡Auricio Deportes! ¡Tô gravando aqui, espera aí! ¡Paulo Orlando! El hombre que está bateando. Hombre en primera, Brasil zero. ¡Colombia zero! Así que der el primer intervalo aquí, yo pego para... Es... Es... 3º N, 0 a 0, corredor en la segunda por Brasil, ¿no? Pero... ¿Vocés no puede entrar en Facebook? Eita, no Facebook de cualquier onde, de softball, de beisebol que tem... Yo mandei el link... Yo escri... Ah... Un hit en el primero, un hit en el segundo... Y un hit aquí en el tercero... Colombia ha pegado cuatro... Un partido parecido... En los tres primeros años... Al equipo de Panamá, cuando jugó con Brasil en el primer partido... Así jugó Panamá, colocando corredores en base... Es... RPC... No, mas entra em... Escreve RPC Panamá... Faz una busca de RPC Panamá... Que tal... Eso... Ese... Más rápido... El terreno de juego... Vamos a ver... Hay trabajo allá para Urchela nuevamente... Anóte que lá... Ágil a fuera... No puede moverse desde ese caballo... Está legal... Que gran tercera base este señor... Giovanni Urchela... Es una tercera base... Que tiene... Como se dice esos reflejos... Es una tercera base... Que tiene agilidad, rapidez en sus manos... Un brazo poderoso y un filiador agresivo. Unico. Provocativo. Un oportuno. Jan Gómez, receptor. Viene a batear a Jan Gómez. Ahora es el Jan Gómez. Jan Gómez es él. El hombre que viene a batear. Muy bonito. Nada a conocer totalmente gratis en tuveibol.com Que presenta el tonto al bate de Jan Gómez. Vamos a ver un batazo grande para el F. Tengo un lase de batazo. La metió en la carretera, compay. Esto le pegó en forma de uppercut. Todavía tumbó dos gallotes y todavía no ha caído el batazo. Los gallotes se vinieron abajo con ese batazo. Tiene fuerza Jan Gómez. La mandó prácticamente en la carretera. Va a entrar un punto ahora de Jan Gómez. Así va. Un strike. Muy bueno. Pedro Ivo na segunda. Dois outs. Pero va a entrar un punto ahora con Jan Gómez. Ahí está. O Jorge Otsuka lá en cima. Era esa. La punta 76 millas le quita, le pone, le pone y le quita. Y le da excelente resultado en un cambio de velocidad. Derecho calienta toda máquina por el equipo colombiano. En los cambios te aprieta y suelta. Apretar y soltar en los cambios. Cristian Mendoza. Bateó bonito. Na mão. Na mão. Eita sorte. 0 a 0. Vá para o quarto Enes. ¡Vá para o quarto Enes! ¡Vá para o quarto Enes!